Estamos en la segunda parte donde el Kaiser habla de Benedetto, de su paso por Boca Junior y su actualidad en Alianza Lima. Así que no dejen de ver el programa La Fe del Cuto porque va a estar espectacular. Luego juegas en el Dínamo, ¿de qué? Etapa que quiero olvidar. Donde me trataron peor que un preso, creo. Me llama Miguel Ángel Ruso. Te quiero acá con nosotros, ¿tú quieres? Sí, dale, entonces hablamos en estos días nuevamente, me colgó. Tiene que ver, me ha cortado muy rápido y no me ha dejado ni chamuillar. Nunca había jugado en Perú y si el equipo que iba a jugar iba a ser Alianza. Ah, ¿tú estás debutando en Perú en la profesional? El clásico debuté en el que le ganamos a la U. Ya, ya, ya. Este, sí, vamos, estamos... ya. Esa bronca que tuviste con Darío Benedetto. Ya, luego de Boca seguimos. Y ya para bajar la escalera para el túnel del Camerino, voltea y pum, me da uno, ¿no? Mi reacción fue ir para adelante. Es un golpe y tú vas para adelante, directo, ¿no? A los puños. Y estaban todos los compañeros entrando al túnel y te agarra la seguridad. Ah, por una rabia. La fe, la fe, la fe, la fe es lo más lindo de la vida. La fe, la fe, la fe es lo más lindo de la vida. La fe, la fe, siempre humildes, unida y hoy encontré. La fe, la fe es lo más lindo de la vida. Luego te vas a Rubín, Kazán de Rusia. No hace frío allá, ¿no? Es que la gente, todos he estado en Rusia también, ¿no? Yo no he estado en Rusia. No, pero en invierno sí es horrible. No se imaginan el frío que hay. Es que tienes que vivirlo. Tienes que vivirlo. ¿Qué comías? En Alemania era frío, pero allá me fui y llegué a jugar con un grado de menos 19, menos 20 grados. No, y te digo, Alemania era frío, menos 4, 5 grados, y era frío. Porque en Hamburgo estás en el puerto y se siente frío. Qué cosa, me parecía tanto como estaba. Y yo siempre jugaba en invierno manga corta y mis guantes. Me gustaba jugar así, ¿no? Y, ah, pero esto es un macho, menos 20 grados. Salgo en el campo allá con los guantes y mangas, mangasero. Y la gente miraba, porque todos jugaban con su calentador, pero no el calentador que nos daban aquí. El calentador grueso, grueso era el calentador. Calentador para las piernas, todos bien cubiertos. Salían así. Yo los miraba, pero esta huevón, porque me dieron, el club me dio. Muy grueso esta huevón. Dije, no, no me pongo esto. Salí al campo y quería regresarme rápido. Porque ya estaba en el campo, que se veía raro que me metan nuevamente al camerino, ¿no? Estaba ahí nomás. Y no quería saber nada del partido, hermano. No quería saber nada. Y ya comenzó el partido. No podía ni hablar. No te congela nada. No soy de jurar, pero por mis hijos, que no podía hablar. Esto se te congelaba, la quejada. Y tenía los guantes, el frío me pasaba por todos lados. Ya es un pase y sabes que es una piedra, era eso. Los dedos no lo sentía. Se me desamarró un pasador, me saqué los guantes. No andas, no se movía mi dedo. Entré al camerino, pedí mi cambio. Medio tiempo, no juego más, ¿no? No juego más. Es que salí mal, era para salir más abrigado. Por eso que todos te miraban y tú no entendías. No, no. ¿Escumiendo que te estás loco? Claro. Si entré al camerino, no. Creo que para que me descongele, me estaba congelado en el camerino. O sea, los que van a jugar un truce deben saber cómo es eso. Tienes que vivirlo. O sea, si no lo has vivido. Qué duro. No, fue horrible. En el camerino, me metí a la ducha como una hora al agua caliente y la sentía. O sea, el humo por todo el cuerpo, pero fue horrible. A partir de eso me comencé a poner esa calentadora. Claro. No era imposible. Pero la pasé bien. Económicamente fue lo más lindo que me pasó ahí. Está buena esa frase. Económicamente fue el momento más feliz. Sí, sí, yo era feliz. Tenía frío, pero el fin de mes llegaba al banco con mi traductor, porque tenía un traductor y veía la cuenta. Ay, no podía creerlo. Nunca había pensado eso. Siempre uno tiene su meta, ¿no? Cuando sale en el fútbol, ¿sabes qué? Yo quiero tratar de tirarme en el fútbol con 100 mil soles, con un milloncito. Tenía mi meta, ¿no? Y cuando fui para Rusia, la meta fue chiquita esa meta. ¿Cuántos años tuviste esa idea en Rusia? Año y medio. ¿Año y medio duraste? Sí, firmé cinco años, firmé cinco años y estaba en entrenador de español. Javi Gracia lo tuvo Carrillo, estaba en Watford, de Inglaterra, porque lo sacaron. O sea, dijeron que el primer año era equipo nuevo. Había entrado de todos lados, extranjeros, españoles. Y yo voy por eso, porque todo el cuerpo técnico era español y estaba cómodo. El equipo jugaba bien, pero no logramos el campeonato. Quedamos quinto, creo. Y el club apuntaba. El primer año dijeron, no, no se preocupe. El primer año se lo vamos a dejar, porque el segundo año tenemos que campeonar. El primer año, como quedamos quinto, para afuera lo sacaron al entrenador. ¿Qué hacemos ahora? Porque los había llevado, trajeron a su gente rusa, un entrenador ruso. Nueva temporada y directamente con los extranjeros. No cuento con ninguno. Éramos ocho, nueve. Eso mandado ya. Uf, qué fuerte. Y de ser el equipo A titulares, pasamos a ser el equipo B. Y la partida de práctica era graciosa, porque siempre le metíamos una paliza al equipo titular. Que éramos nosotros, que pasamos el B. Comenzó la liga, perdían dos, tres, cuatro partidos. Y todos los extranjeros en la banca, nos mirábamos a la cara y no hacía cambios. Metía extranjero por extranjero. No, ruso por ruso. Y dijo, la tenemos clara. Dijo, no, acá media temporada nos fuimos todos. No quería a nadie, vámonos todos. Aquí no estamos perdiendo tiempo. Todos los extranjeros ganamos ocho, nueve. No, fuimos. Fue claro, o sea, nos gustó porque fue claro. No cuento con ninguno de ustedes. Y todos tenían salarios altos, hermano. Te hablo de tres, cuatro, cinco millones. ¿Cuatro, cinco millones qué? ¿Tres, cuatro, cinco millones al año? Al año, claro. Todos tenían neto. ¿Nesto? Nada como en Europa que es brutal y que sacan la mitad. Todos, ya vamos, somos felices igual, tienen que pagarnos igual. Tenemos un contrato de tres, cuatro años, tienen que pagarnos. Ahí vienen las negociaciones, ¿no? Que ya me voy, dame la mitad, dame menos, dame negocios ahí. Y bueno, tuvimos que irnos. Tuvimos que irnos todos, todos negocian su parte, ¿no? Todos negociaron. Yo me fui contento, hermano. O sea, con un año yo era feliz. Con un año yo era feliz. Le saqué lo que pude. Luego te vas a Lupao. A mí no sabía que no tenía esta, que has estado en Lupao de Grecia. De Grecia. Seis mesesitos. ¿Para Caló, Phile? ¿Para Caló, no? ¿Para Caló qué? ¿Gracia? Amigo. No, para Caló es Gracia, creo. Es Faristo. Faristo Caló. ¿Ah? No, sí. Las palabras claves las tengo ahí. ¿Tú has estado en Grecia también? Ah, en Beria. Estuve en la zona que hace más frío que... Con Tierrita, con José, con... Con José Mendoza, Tierrita. ¿Tuvo Conejo también estuvo? Mi compadre Conejo, Carlos Segarra, también mi compadre. Vale, los primeros pasaron por ahí. Mi compadre La Poca, Roberto, también. Seis meses estuve ahí. Ahí me prestaron los rusos cuando había el problema, los seis meses. Todavía no negociábamos, me prestaron los seis meses. Siguiente. Estuve seis meses ahí. Me querían comprar al comienzo los de Pau. Pero los rusos se les pedían mucho dinero. Todos eran rusos. El presidente era ruso. Dijeron, no, lo están pidiendo mucho, más tu salario. No pasa nada, yo pertenezco allá, ahí me tienen que pagar. Y después me dijeron no. Bueno, me fui para Lima, las vacaciones. Y a la semana antes de Navidad, un día antes de Navidad, me llaman los del Pau de nuevo. No, queremos que te quedes. Bueno, me habían dicho que no primero, ahora que te quedes. No, ya estaba mentalizado, irme para otro lado, ya está. Y hablé con mi empresario y dije, no, vámonos para otro lado. Y los seis meses quedó mi etapa ahí. Fue diez, doce partidos, ¿no? Y justo era, es una hinchada loca. O sea, es increíble, los griegos son locos. ¿Qué anécdotas te acuerdas? La anécdota es que nunca jugué con tribuna. Cuando yo llego. ¿Cómo que no jugué con tribuna? Es que había pasado un problema en un clásico entre ellos y había un accidente, habían matado dos, tres del otro rival y seis meses de suspensión. Mis seis meses nunca jugué con tribuna de ellos. Prohibido el estadio. Y yo he visto el estadio, que es una locura, prenden fuego todo y nunca pude jugar con tribuna. La suerte. Luego juegas en el Dinamo, ¿de qué? Fue la etapa que quiero olvidar. ¿Por qué? Una etapa en el fútbol donde me trataron peor que un preso, creo. Mira, exagerado, peor que un preso. Porque, ¿cómo se llama? Estuve, llegué. Los primeros seis meses, llego bien, todo bien el primer mes. Todo, hace su show, presentación. Hablo con el entrenador. Y comienza la temporada y no me sacan en lista nada. Qué raro, yo ya estoy entrenando. O sea, no dije nada, me veía raro. Tal vez primera fecha, ¿no? Segunda fecha, tercera fecha, no me sacan en lista. O sea, no entendía nada, ¿no? Y me mandan a entrenar con el segundo equipo. La reserva. Yo ya tenía mi nombre, ya había dejo en selección, todo, ¿no? Ganaba bien encima. Ni como para decir, ganaba poco ya, le daba igual. Ganaba bien, me estaban pagando. Y al final, me mantienen en reserva. Me subían a una vez a la semana primera. Y, pucha, yo no entendía nada. Nunca me dijeron el por qué. Hasta el día de hoy. Y lo peor de todo eso fue que cuando más necesitaba de mis viejos ahí en ese momento, que yo no estaba pasando bien, mi vieja me comenzó a criticar. Pensaba que yo no jugaba porque estaba de joda, de fiesta, haciendo cosas malas, ¿no? Y me dolió más eso, ¿no? O sea, me bajoneó más, ¿no? Y al final lo hablé con mi vieja, ¿no? Pasó toda esa mala etapa y lo hablé con mi vieja. Solucionamos todo, pero no era como ella pensaba, ¿no? Pero, claro, yo me comía la M afuera y ya no sabía lo que estaba pasando. O sea, y quise pedir la explicación del entrenador. Nunca me la dio, nunca fue claro conmigo. ¿Por qué no jugaba? Yo ni tenía por qué haber bajado de reserva. Yo decía no, no. O yo estaba con el contrato en primera. Pero el entrenador de reserva era tan buena onda conmigo que me hablaba muy bien y intentaba hablar español un poco. O el inglés masticado me lo hablaba. Y yo decidí apoyarlo. Jugaba en reserva yo, no jugaba en primera. Nunca jugué un partido en primera. ¿No llegaste a jugar en ningún partido en primera? Ni uno. Me sacó en lista un par de partidos. Y yo estaba preparado ya, cada muestro, digo. Nada, por gusto. No, nunca me puso. O sea, no sé por qué. En final comencé a jugar en reserva. La pasé muy bien en reserva, imagínate. O sea, con el entrenador que había mucha confianza. Me decía, yo no entiendo qué piensa el míster, la arriba, pero tú deberías estar jugando ya, no acá. Tranquila. Pero apóyame, me decía. Y el equipo no estaba tan bien en la reserva. Comencé a jugar yo con otro brasileño que nos bajó a dos. Nos bajó, ¿no? Nos bajó el dedo. Y comenzamos a jugar y comenzamos a ganar al puntero. Le ganamos a todos. ¿No? Y a veces lo malo de reserva es que no tienes los privilegios de primera. Viajar en avión, ¿no? Te dan todos buenos hoteles. La reserva no. Y viajamos en bus siete horas. Me decía, apóyame, me decía. Vamos a ganar. Este partido ya no te molesto más. Y ya, pues, a veces. Pero, ¿cómo ganas? Y yo voy en avión, pe. Tienes que venir con el equipo. Apóyanos. Ya, pues, voy al bus. Hasta el bus era feo. A siete horas, conches. Profe, ya. Yo me subí al bus, profe. Ganamos. Yo me tomo un avión o un taxi. Porque el bus iba más lento. O sea, siete horas en taxi a las cuatro horas. Ya, gana primero. Ya hablamos. Ganamos, no se va al puntero. Chapé mi taxi. Me fui. O sea, que cada cosita pasé. O sea, de cada cosa mala que me había pasado en la vida, le rescato lo bueno, ¿no? O sea, no jugué en primera, pero la pasé muy bien en segunda. O sea, con mis compañeros. ¿Y cómo hacías con la selección en esa época? Ahí donde va Ricardo a intentar hablar con el entrenador. Creo que no llegó a hablar. ¿No lo recibían? Creo que no estoy seguro, pero creo que no. Porque después me junté con él y entendió el porqué, ¿no? O sea, porque no lo recibía. O sea, rarísimo, ¿no? Todo. Y ahí es donde me vuelve a llamar. Ese es el tiempo que yo no jugaba allá y donde regreso al mismo tiempo con la selección. Y que ahí viene la final de la Copa América. Y nada. ¿No? Son cosas raras que a veces se pueden hacer en el fútbol. Listo, Chechito. Pero papá, ¿estás seguro que esta es una buena forma de buscar emoción? ¡Con fe, hermano! ¿Buscas emoción? Mejor regístrate en Incaven y siente la emoción de ganar, ganar y ganar. Regístrate ahora y participa por estos premiazos. Luego vienes a Basel de... Basel. Basel de Suiza. Sí, uno de los equipos más grandes de Suiza. Donde el primer hincha del Basel es Roger Federer. Es una locura eso. Verlo ahí es una locura. Sí, el hincha ACR, cuando tiene tiempo. Él viva allá en Suiza, está en Basel, tiene todo ahí. Baselía, Baselía, ¿no? Cuando había clásicos, él iba, ¿no? Estaba a entrar al Camerín. Ahí me arrepiento de no haberme tomado una foto. ¿No le tomaste una foto? Yo no le pido foto a nadie. Porque me siento cortante, no soy de pedir foto. Ponte que te digan, no, pe. Te sientes... Porque si el hombre es hincha del equipo, ¿qué te va a decir no? Sí, pero igual, pe. Falta. ¿Cómo lo dudas así cuando vas a la pelota dividida? Y el hombre como humilde, así como se le ve. Normal, sí, va normalito. Lo vi ahí en la tribuna también. Después, como se llama, un partido fue, otro no estaba, estaba lesionado. En la tribuna y no le pedí nuevamente. Pero bueno, por respeto, porque como ahí nadie te molesta. Tú eres jugador y tampoco te molesta que a ti. Allá estamos violas. Y lo mismo, como te digo, estoy ahí jugador, la gente, hola, y no te molesta. Y ya se siente hasta raro. No me vas a pedir una foto, o sea, es raro. Por eso mismo, uno sigue los mismos ejemplos de la gente, ¿no? No vamos a estar, porque no le pedían foto tampoco, rara a veces. Rara a veces, no como es, ¿no? ¿Y qué te acuerdas, qué anécdota te acuerdas de este? Campeonábamos ahí. Me fue muy bien, o sea, fue el mejor grupo que tuve de todos los equipos. O sea, en Frankfurt fue la mejor etapa de mi carrera, pero el mejor grupo que tuve fue en base. O sea, todos eran jóvenes. Todos estaban en una misma sintonía. Todos, éramos grupos. O sea, nadie, el que jugaba, el que no jugaba, todos eran felices. No había presión de nada. Ganabas, perdidas, no había presión de nada. Llegamos a campeonar, como te digo, la Copa allá. No campeonaban como tres años, porque había el equipo Young Boys, unos amarillos, que estaba que se la llevaba a todos. Va a ser siempre campeonada, pero ese equipo comenzó a invertir bien y se llevaba a la liga siempre. Se llevaba fácil. Sí, y nosotros quedamos segundo ese tiempo, pero la Copa la nos llevábamos algo. Y va a ser no campeonada hace unos años, no campeonada nada. Campeonábamos y bueno, como te digo, el grupo feliz. O sea, había reuniones, siempre todos iban. Todos, con sus parejas. O sea, me sentía como en casa, como te digo, ¿no? O sea, había jóvenes, mayores, todos en una misma sintonía. Como te digo, el mejor grupo que tuve. Y eso que estuve un año, un año nomás estuve. Un añito, un añito nomás. La pasada es espectacular. Lo de Suiza, la vida es totalmente distinta a Europa. O sea, tú dices Europa, la gente decimos Europa, España, Alemania. Pero ellos son un mundo distinto. Ellos son Suiza y nada más. Tienen su moneda, su franco suizo. No tiene nada que ver con el euro. Si vienes el euro, cámbialo a su franco suizo. Estamos acá. Pero si ese país, el más caro que he vivido ha sido ese. Una Coca-Cola, como te digo, te podía costar cuatro, al tipo de cambio, cuatro euros, cinco euros. Una Coca-Cola personal. Acá te compras un paquete grande. De cosas. De grandes. De que te han vuelto. Sí. No, increíble. Cada cosa que he vivido. O sea, en cada país hay anécdotas bonitas. Cosas buenas, cosas malas que pasan, ¿no? Por ejemplo, el alquiler fue algo malo. Porque era muy caro. Un departamento chiquito, 6.000, 7.000 euros, chiquito. O sea, yo a la corredora le dije, ¿no? Consígueme algo más barato. Y este es lo más barato que conseguí. Me dijo, y chiquito. ¿Y chiquito? ¿Tú fuiste, Marco? No, yo era barato. Chiquito era. Pero bueno, yo quería pagar algo barato y era lo más barato. Lo más barato, 6.000. Yo ganaba bien, pero igual pagar 10.000, 15.000 euros por un departamento, no. No, no, no. Eso duele. Luego de hacer el gran salto al equipo que soy hincha. Boca Junior. Cuéntanos cómo se dio esa... Uff. Llegaste a tu cancha. Todos somos hinchas, creo, ahí de Boca. Como le he dicho muchas veces, creo que acá en Perú, si ponemos una encuesta Boca-River, creo que el 90% de los peruanos decimos Boca. ¿No? Algo nos llamarán, los colores, no sé, el equipo de bar, lo vemos así, ¿no? Pero siempre, ¿no? La bombonera, escuchar así. Y además yo crecí viendo también la etapa dorada, ¿no? La época dorada, como que ganaban, todos le ganaban, al Madrid, al Milan, a todos le ganaban. Y a mí uno se vuelve hincha, así, ¿no? Inconscientemente, comienzas a seguir ese equipo. Y yo soñaba, ¿no? Soñaba algún día, algún día. En la etapa del futbolista es corta, ¿no? Claro. Tienes para elegir dentro de poquito, si te aparece, tómalo ya, ¿no? Y llega el momento de que, el momento que yo estuve mal con los ucranianos encima, me pasa eso, que no jugaba. Me prestan a Basel, el año fui feliz, en un año feliz tenía que volver a los ucranianos. Y ahí había llegado la Copa América finalista, campeón con los suizos. Dije, tengo que volver allá seis meses más. Y le dije, lo sácame de acá. No, puede ser distinto, me dice. Campeón, todo. Seis meses más lo mismo me pasó. Volví a retroceder, ahí seis meses sin jugar. ¿Otra vez seis meses sin? Y ahí donde ya, ya pues digo, vamos a romper el contrato acá. Renuncié al dinero que me debían. Porque me dijeron, no. Me iban a tener así como, te cuento, o sea, a veces me decían. Pero te cumplían, o sea, te pagaban. Tampoco, a los últimos meses ya no me cumplían. Lo peor fue que me decían, tienes que entrenar a las cuatro de la tarde, por ejemplo. Yo iba y no había nadie. Los jugadores habían entrenado a las once de la mañana. No, hermano, eso fue lo peor que me hicieron. O sea, yo ya tenía mi nombre, pero yo me decía, si es ambrano, no me pueden hacer esto. Once, no había nadie, ¿no? Y preguntaba en el club, ¿qué, los chicos no habían entrenado temprano? Y, puta, no, o sea. Y voy al camerino a ver si alguien venía. Mira, calculé media hora, no venía nadie, ¿no? Tal vez otro segundo jugador que está lesionado, alguien, no había nadie, ni doctores. Ya, pero agarro mis cosas y me voy, ¿no? Y me llaman mi representante a la hora. Me han llamado del club y dice, ¿por qué te has ido? Tenías que entrenar. ¿Qué entrenar? Yo he ido al club, no hay nadie, no había nadie, nadie, nadie. ¿Quién me va a entrenar? No había ni ropa, le digo. Si tú ves tu ropa ahí es porque te van a entrenar, alguien te va a entrenar, ¿no? No había ni ropa, le digo. No, es que tienes que estar ahí. Así, hagas o no hagas algo, tienes que estar en el club. ¿Qué? Estás loco así. Caballero, te están jodiendo y quieres que hagas lo más mínimo para agotarte como un perro. Ya me están tratando como un perro, le digo. Yo estaba emputado, con él te había emputado y te había emputado con el club. Yo estaba por explotar, pero aún así me mantenía en mi línea, voy a hacerme huevón, pedido. Y al día siguiente, lo mismo, desde que venía a entrenar. Yo fui allá con mi ropa preparada, Adidas, todo lo que presentaba, por si acaso. Y mi representante me dice, si vas a ir, entrenéme a estar al gimnasio, haz cualquier cosa, grábate para que tengas pruebas, porque sabes que son unas ratas de esto. Dicho y hecho, fui al club, tenía mi cuartito ahí, me cambié, me fui al gimnasio, estaban las cámaras, yo tenía mi teléfono, me grababa. Estoy acá en el club, sábado 17, 4 de la tarde. Y hacía así, hermano, miraba la cámara, acá estoy, I'm here. Cada payasada hacía, porque me estaban tratando mal, pero por tener pruebas, nada más, si me quieren atacar. Y ahí pido al club, me metí al gimnasio solo, no venía nadie a entrenarme. Y bueno, mañana, segundo equipo nuevamente. Ya en segundo equipo sí estaba la gente, ahí me esperaban. Pero con el primer equipo me hacían cada cosa. Y pues eso, la gente no tiene ni idea, o sea, que me traten así afuera, ya con un hombre, hecho en el extranjero, después de una final de Copa América, ya suma, le dije, ya está, perdí. Dije, no, caballero, aguantármela, ¿no? Los seis meses nada de mente, aguantármela, y ahí aparece Boca, ¿no? Donde estés, siempre encontrarás un agente CASNET para realizar tus operaciones. Podrás realizar tu depósito, retiros y pago de más de 8000 empresas y servicios. Hacer tus operaciones en agente CASNET es lo más lindo de la vida. Y tú, ya lo hiciste, no seas soberbio, el interés de Boca, que yo no podía creérmelo, o sea, me llama Miguel Ángel Russo, ¿no? Miguel Ángel Russo. Yo era entrenador, sí, me había llegado y dije, no puedo, porque yo me había avisado, Helio me había avisado a mi empresario, te iba a llamar. Estaba nervioso, igual, podemos hablar, pero te quiero acá con nosotros, ¿tú quieres? Sí, dale, hablamos en estos días nuevamente. Me colgó, cortante, ¿quieres venir? Sí, ya dale, hablamos en estos días. Dios mío, me ha cortado muy rápido, no me ha dejado ni chamuillar, ni florear, sí. ¿Me quieren de verdad? Sí, ¿no te quieren? me dice. Y ahí me aparece una oferta de Estados Unidos y de China. Y China, en el momento que aparece la pandemia, te hablo, no miento, cuando estaba convolgándose de esa cosa, ¿no? Sí, pasa eso, ¿no? Yo estaba en China, tengo el contrato, era, hablo de monto, ¿no? Porque nunca llegué, ¿no? Dos años, cinco palos me iban a dar. Cinco palos y embocan y la cuarta parte me iban a dar. Pero era un sueño que yo quería, pues ya estaba, en mi mente siempre yo quería jugar en Boca algún día, con que me digan que me quieren yo ya estoy ahí, ¿no? Y pasó eso, ¿no? Pasó el tiempo que me quería Boca y lo dudé mucho, ¿no? Entonces la balanza estaba mucho, pero en China estaba muy, hasta que se caía. Y dije, ya, y hablo con la familia y la familia dice, haz lo que tú tengas que hacer, estamos contigo, ¿no? Yo sé que dentro ellos querían que vaya Boca. Yo sé que dentro, yo también, pero me... te pone a dudar, ¿no? Ya está, le digo, Elio, me quedo en Boca. Seguro me dice, mira, acá son cinco palos, che, su, boca, ya está. Y bueno, ya, me quedo en Boca y se resuelve todo, todo. Y bueno, comienza ahí mi etapa en Boca, tres años que estuve ahí. Cuando llegas, cuéntanos, dices, ¿qué? ¿Dano? No, la primera clase, llegué antes de firmar, me recibe Román. Ah, su madre. Que ya para eso también uno lo tiene como ídolo, imagen, ¿no? Lógico. Y uno nervioso, ¿no? No sabe qué decir ahí. Yo ya tenía mis 29, 30 años, creo. Sí, más o menos. No, sí, 30 años. Ya soy una persona hecha, yo soy de carácter, que te encaro, te directo. porque es un Román que te intimida mucho, o sea, es, te mira muy, casi no sonríe, ¿no? Te quiero, siempre dice, te quiero, te desestimo, te quiero con mi equipo, pero no me da como para entrar en confianza tanto, ¿no? Claro, ahí no. Con el tiempo entré en confianza, ¿no? Pero el primer contacto me dice, yo te quiero, gracias por venir a mi equipo, ¿no? Quiero que disfrutes acá, cuentas con nosotros, tú eres nuestro jugador. Y tal, el patrón, el patrón Bermúdez, que también lo admiraba, ¿no? No es porque me ha llevado el patrón, pero lo admiraba mucho, ¿no? Lo admiro, ¿no? Ha sido un buen central, como te digo, la etapa ahora la rompió, un equipazo, y ya hasta que firmo el contrato, ¿no? O sea, yo, un sueño cumplido, sueño cumplido. O sea, uno tiene una imagen de Boca, ¿no? O sea, Boca, el mundo Boca, gigante, pero es complicado, es muy complicado, o sea, lo más lindo que tiene es la hinchada, la hinchada en el estadio, o sea, tú sabes, vas a la bombonera, y explotas en todos los partidos, explotas jueves contra un River, o jueves contra un equipo de quinta liga, te revientas, es lo más lindo, pisar la bombonera, ¿no? Hay muchas cosas positivas y muchas cosas negativas, como todo club, pero uno espera más de Boca, porque escuchas muchas cosas positivas, pero cuando estás en ese mundo, te das cuenta de la realidad, ¿no? Lo bueno, lo malo, lo recontra malo, todo lo que pasa, ¿no? Y yo soy muy neutral, si es bueno, es bueno, si es malo, lo recalco, ¿no? Y comenzó mi estadía, los primeros meses, todo hermoso, jugué todo bien, la prensa bien, la hinchada bien, ¿no? hasta que comienzan a agarrarme de punto, ¿no? Sí, sí, ahí, ahí empieza la... Y es complicado, O sea, tienes que estar fuerte de la cabeza, porque te bombardean por todos lados, ¿no? O sea, igual, cuando pasa el tiempo, ya te acostumbras, ¿no? porque tampoco es que hablen bien de Boca, nunca hablan bien de Boca, si prensa televisión, si me doy cuenta, nunca resaltan lo positivo, resaltan lo negativo, y como dicen, eso es lo que vende, ¿no? Es una pena, ¿no? Porque es un equipo, un club tan lindo, que solo viven para tratar de buscar lo negativo, ¿no? Y solo es Boca, hay tantos equipos grandes como River, que casi ni lo tocan, no sé, no sé qué problema habrá eso, porque no es de ahora, es de años y años y años, pero al estar ahí, vi cómo era ese mundo, ¿no? O sea, prendías la televisión, y sin exagerarte, de 22 horas hablaban de Boca, una hora le daban a River, y una hora al resto de equipos, ¿no? Porque cuando perdía Boca, en vez de resaltar, el trabajo del otro equipo, ¿no? Que Boca fue un desastre aquí, este jugador no tiene que estar acá, no es un jugador para Boca, para Boca, es la que tiene la idea. Es clásica, ¿no? Sí, es clásica. Y pasó así como un año, año y medio, que me tuvieron de punto, ¿no? Yo tranquilo, el club me quería en el sentido, los dirigentes estaban conmigo todo el tiempo, mis compañeros estaban felices conmigo, eso me dejaba tranquilo a mí, Que en casa todo estaba ok, de puerta para afuera, me destruían a mí, y a los extranjeros, o sea, siempre éramos los extranjeros, y a mí me deja tranquilo la parte de los argentinos que se cubren y se cuidan entre ellos. Eso es admirable. Me deja tranquilo, porque ¿cómo pueden ser así, ¿no? Un gran ejemplo fue lo de Messi, ¿no? O sea, pasó un partido, estaba viendo el París, que pierde, ¿no? Que pierde, y menciona, el París de Mbappé, fue un desastre hoy día, ¿no? De Mbappé y Messi la había jugado, y cuando ganó, Messi increíble, el París de Messi, pero, hermano, yo creo que tengo la foto y mi teléfono, los dos momentos, o sea, no puede ser tan anormal eso, que cuando pierdes, o sea, mencionan a otro, y cuando ganas, si resaltas a tu gente, ¿no? Y, como se ve, eso es lo que resalto de los argentinos, porque aquí los peruanos, nos golpeamos entre peruanos, o sea, criticas, sí, hay críticas, normal, hay críticas, hay parte del fútbol, ¿no? Pues no destruyas, pero, o sea, hay parte, somos peruanos, son algunos que se emocionan, algunos que no son de la generación, digamos, que antes hacían comentarios, y algunos han jugado también, entonces, eso es lo que da más rabia, yo sé, yo sé lo que ustedes sienten a veces, por eso yo también, cuando, si hay que tener mucho, porque, respeto primero, ¿no? O sea, uno pone una crítica, buena onda, ahí nomás, pero ya, uno se va, y ahí ya. Sí, pues al final, yo entiendo el trabajo de los periodistas, siempre lo he dicho, ¿no? O sea, cuando me toca cruzar un periodista, digo, entonces es tu trabajo, hoy ya no tengo ganas de hablar, respétenme y nada más, cuando tengo ganas de hablar, les hablo, son insistentes, ¿no? Son insistentes, y es parte de su trabajo, pero cuando digo, no, es no, ya está, o sea, y cuando te critican, critiquenme, con base, o sea, critiquenme bien, me puedo equivocar en un partido, como ha pasado, expulsiones, ¿no? Y me han hecho una fama, una fama mala, me han hecho, como peruanos, yo creo, ¿no? Que al hacerme tanta, esa fama, acá en el Perú, todos los árbitros de afuera, ven esas cosas, los extranjeros, me tienen en la mira, me tienen en la mira, y todo porque, por la misma prensa peruana, señalan esas cosas, o sea, ya sí, me equivoqué, pero somos peruanos, o sea, intenta hacerte el tonto de vez en cuando, como lo hacen en otros países, o sea, recuerdo el partido Uruguay-Perú, que le abren la ceja a Paolo, ¿no? Tremendo cuadazo, el árbitro vio, no pasó nada, y los uruguayos halagando a Lugano, si no me equivoco fue, o según, ya bueno, fue, ya bueno, el nombre que sea, que bien, que huevos, todo, o sea, se ve como, y aquí ni resaltan, pero bueno, uno pega, uno pega, a mí casi se ha querido meter preso, en la jugada de cálcar, no te hicieron, que todo lo que lo ocasionó, justo a Guadalu, es una cosa sencilla que pasa, qué cosa, no es así, yo te entiendo, yo te entiendo, y no va a cambiar eso, no va a cambiar nunca, por usted, como te digo, y siempre lo voy a decir, ante peruanos tenemos que darnos la mano, o sea, no hacednos los ciegos, pero darnos la mano de alguna manera, o sea, critiquen con base, o sea, no metan tanta mala cizaña, ¿no? Pero bueno, es una pena que eso siga así, haciendo así, ¿no? Como te digo, yo en lo personal, como tú creo, lo has dicho, la cosa es que hay que cambiar, en algún momento, o sea, no porque seamos rivales, o sea, somos rivales en el Perú, Alianza U, clásico, nos puteamos todos, la hinchada se enfrenta, que gracias a Dios, hoy en día, no van las dos tribunas, porque si no, seguiría siendo el mismo problema, ¿no? Es una pena, porque antes, se disfrutaba el fútbol con las dos tribunas, con las dos tribunas, se disfrutaba, pero tanta delincuencia, tantos problemas que hay, han cortado eso, y creo que al final, si se tiene que, cuando la U, Cristal, que son rivales de Alianza, ¿no? Grandes, juegan un partido en el extranjero, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, somos uno solo, o sea, yo lo felicité al Dito Corzo, porque me alegró que la U gane, un bonito gesto, claro, me alegró, o sea, si gana Cristal, me alegra, yo le doy a Ilaia un comentario, le dicen pavos, pero son los de Cristal, me alegra que ganen, que han clasificado a la ronda final, de la fase de grupos, o sea, pero al final, no lo van a entender, los hinchas, criticando, puteando a los de Alianza, a los de Alianza puteando a la U, ¿con qué fin? Esperando que me vaya a llamar a otro, pero es que también, un par de también, por ejemplo, hay personas que tienen que también ser conscientes también que cuando haces un comentario en las redes, también burlándote, eso ocasiona también que el hinchas también caiga en eso, lo preferible es respetar, de ambos lados, los hinchas de la U respeten a los de Alianza, lo mismo, pero es un tema ya que nunca ha acabado, imagínate, yo trato siempre de estar al margen, siempre respeto, en punta de Alianza, siempre un rival que siempre lo voy a tener un respeto, como a Cristal, a todos los equipos, entonces, por ahí empieza todo, por el respeto. Acá quiero llegar, acá a este aguadito, que yo justo, tú sabes que, cuando pasó esa imagen, se me vino a la mente, esa bronca que tuviste con Darío Benedetto, lo de Boca, seguimos, mira, te juro, tú me escribiste, me escribiste, me escribiste, pero sabes que, yo de frente, cuando te vi así, uy, dije yo, pobre ese hombre, este no se ha dado, no, no aguanté malo, llamé a la coma, a tu, ¿cómo es? ¿qué, qué, qué? No, mi hermano, mi hermano. Ahora es tu hermano, era mi ex hijo, mi ex hijo, mi ex hijo, te lo llevaste, está bien, está haciendo bien su trabajo, por lo que veo. Y le digo, comba, sácame de duda, ¿cómo va eso ahí? Le he visto al cáncer, chao, él no se ha dado cuenta, sí, cuando han, se ha dado cuenta que, uy, dije, ¿cómo pasó? ¿qué pasó? No, un momento complicado, porque el equipo, lo recuerdo todo, o sea, yo si tengo que perder, pierdo, no tengo problema, pero voy para el frente, voy para el frente, y el detalle fue que, él ya venía, alzando las manos mucho en el campo, o sea, y las cámaras, sí, a nadie le gusta, ¿qué? eso cuando te levantan la rueda, podemos putear todo el camerino, y no pasa nada, porque es parte de, ¿no? Siempre cuando te criticas, o te puteas, cara a cara, no pasa nada, somos un equipo, y casi nunca nos vamos a la mano a nadie, ¿no? Y ya, nos estaban metiendo un baile a Racing, el primer tiempo, y ya comienzo a hacer lo mismo siempre, las manos y señalando a la defensa, la defensa, que esto, lo otro, se equivocó, y él lo reconoció, ¿no? Y en el túnel inflable, yo no esperé que hablara de la gente, ahí nos metimos, ahí comenzamos a putearnos, y nos dijimos de todo, ¿no? Y ya para bajar la escalerita para el túnel del camerino, voltea y me da uno, ¿no? ¿Cómo? Me dio uno de arranque, ¿tú volteado? No, yo estaba atrás de él, él adelante, él voltea y me da uno de arranque, ¿no? y mi reacción fue ir para adelante, ¿no? Es un golpe y tú vas para adelante directo, ¿no? A los puños, y estaban todos los compañeros entrando al túnel, y te agarran la seguridad, ¡ah! sumaron una rabia, y dije, ¡p***! Y uno quiere mecharse en el momento, ¿no? Por más que te agarran, uno quiere mecharse, y en el, terminando el primer tiempo, sí, entrando en el primer tiempo, yo que somos hermanos, igual me pasó con el Chasquita, yo después le hago contar esa, la de Chasquita también, y ya, ¿y qué? Y te agarraron, ¡uy! ya te veo, ¿tú no estabas pensando en el partido ya? No, yo que querías, querías mecharme, p***. Sí, sigue, sí, sigue, sigue, que a mi gente le encante la guarida. Bueno, ya, buen trámpil, y la mayoría de compañeros, si, casa, pégale, pégale, ¿sabes cómo son la gente? Uno, uno se llevan bien con uno, otro se llevan bien con otro, casa, pégale, porque creo que la mayoría, en su momento, no le caía bien a él, ¿no? O su forma de ser, yo nunca he tenido el problema con nadie, o sea, solo fue la calentura del momento, y él reacciona mal, ¿no? Yo nunca me iba a ir a las manos, o sea, nos puteábamos, pero nunca nos iba a ir a la mano, ¿no? Y él reacciona así, y ya, pues me chapa imprevisto, y voy para adelante, y la gente me agarra el toque, ¡as! Eso es lo peor, porque te deja más picón. ¿Qué me vas a decir a mí? Le adentró el Camberino, y ya todo el bolondrano se había armado, ¿no? Y estaban los dirigentes, me iban a agarrar nuevamente, me iban a agarrar nuevamente, y dije, no, ya está, perdí, dentro mío, y estaba hirviendo, por dentro, ¿no? Fui al espejo, estaba rojo, y dije, esto se va a hinchar, esto no queda así, esto no queda así, esto se va a hinchar, ¡eh! ¡Qué cosa, puja! Y así pasó. Ya, pues voy, y estaba volándome, ¿no? Ya, dije, voy a esperar un momento, dije nada más, voy a orinar, tranquilo, y se me acerca, ya casi entre lágrimas, ¿no? Disculpa, me equivoqué, me dice, es de hombre, es de hombre, pedir perdón. ¿Cómo dice que le he callado? Hola, güey. No, las cosas como fueron, las cosas como fueron, y en esos momentos, en segundos, te cruzan muchas cosas, ser traicionero, y meter una igual, y quedar ahí, porque yo no soy traicionero, hermano, yo no soy traicionero, y dale, dale, ya está, ya está, ya está, y se veía caliente, ¿no? Pujando, pujando, pujando. Tenemos que salir a jugar solo tiempo. Claro, claro. Ya, caballero, esto se ve hinchar en cualquier momento. Ya, me tocó salir, afrontar, a pechugar. Ya, pero primero la prensa, las cámaras, pelea, el equipo jugó mejor, ¿no? Jugó mejor, salimos adelante, yo cumplí de nuevo, y hicimos un gran partido al final, segundo tiempo, ya viene el post después, ¿no? Y yo dije, no, la gente, échate los casos, y fuimos al hotel, vas a andar a buscar, lo dicen algunos compañeros. Es como Roberto Isasola, nunca faltan esos, ve, esos isañeros. Y yo estaba ahí tranquilo, digo, no, tranquilo, dije, voy a esperar mi momento, ya sé el problema ahorita, voy a esperar mi momento, ¿no? La sin razón, como se le dice, la sin razón, nunca hubo la sin razón. Se va a hacer loco, va a hacer loco. No, porque lo más lógico es que, me hiciste uno, vamos a pelear, nadie se meta. Me pegas, me pegaste, no pasa nada. No, me pidió disculpas, después no, buenos días, Carlos, todo, hablaba muy normal, ya perdí, las revoluciones me había bajado a mil, pasaron las semanas, buscaba a pelear en los entrenamientos, y nada. ¿Cómo se ríste? No, porque estaba en mi zona de defensa delantero. Claro, es lógico, yo te entiendo, tú hablas normal, diré que te había, a mi público, la gente dice, no, ya te pegaron, ya perdí, perdí, ¿qué? Pasó nada. Ya al final, en el equipo, quedé como un caballero, que no reaccioné, yo quería reaccionar, pero bueno, ya está, peleó y di gente, no, bien que no respondí, bien que no respondí, estaba volando, digo, no, pero me tocó perder, ya está, no, se equivocó, igual Darío se equivocó, igual, no tengo nada en contra de él, nunca he tenido nada en contra de él, siempre, como te digo, le deseo lo mejor a todos, a él, a todo el club, al equipo, pasó lindos momentos, como malos momentos, y ya está, es una etapa incómoda, nada más, pero quedo ahí, ya está, pasó el tiempo, éramos compañeros de equipo, o sea, en el campo, si tengo que pelearme por él, me voy a pelear, estamos en el campo, no es que quiero que le peguen tampoco, o sea, y no es que sea hipócrita, porque la realidad, estás en el campo, son tus compañeros, cuando ahí pelea, tomo tu equipo contra ellos, así es, así es, y ya está, pero fuera del campo, no es que sea mi amigo, no es que sea mi amigo, pero entre mí no nos saludamos, y ya está, pero bien inteligente, o sea, el tema quedó ahí, sí, quedó ahí, porque pasó el tiempo, y nunca busqué la sin razón, no hubo, menos mal, porque si lo agarras, yo no sé, porque tal vez sabe karate, y me saca la p***, que karate, que le muerde, que Tycho, sabíamos que ya, le muerde la oreja, a, ¿cómo se llama? Jolife, claro, a mí me pasó una parecida, pero yo no me quedé con la gana, yo casi, Chucky, Chucky está vivo de, está vivo de milagro, pero somos amigos ahora, pero no, eso no, es que no, no se puede, como te encanta el aguayito, no coma, a la coma no puedo entrevistarlo, si no me divorcio, vamos a seguir, oye, es que yo estoy entrevistando a la calle, pues por favor hermano, ¿cómo se da, ese, ese, ese regreso, vamos a decir así, a Perú, y, por Alianza Lima, yo pensé a la firme, que era algo así, como que, broma, porque tú estabas en boca, dije, no, que va a venir Alianza, seguro, y cuando se concreta, y te veo, que te presenta, digo, o sea, no marcha atrás, dice, no marcha atrás, eso ya se venía hablando hace tiempo, hablo hace, junio del año pasado, con Diego Posada, estuvo allá, y veníamos hablando, o sea, allá como amistad, íbamos hablando en una par de reuniones, pero sinceramente, no estaba en mis planes, en ese momento, yo quería seguir un par de años más afuera, ¿no? pero al ver, siguiendo la insistencia del club, ¿no? por querer contar conmigo, como ya te, como te va cambiando el chip, ¿no? o sea, tanto guerrero, guerrero, pucha, está, tenía un par de opciones ahí afuera, que era el Nacional de Uruguay, el Paranense que enfrentamos, tenía para seguir afuera, pero Alianza estaba ahí, ahí, y que al final tomé la decisión, más sinceramente, o sea, yo igual iba a venir a Alianza en algún momento, porque siempre lo dije, yo quiero jugar en Alianza, sí o sí, nunca había jugado en Perú, y si el equipo que iba a jugar, iba a ser Alianza, la U imposible, ah, ¿verdad? ¿tú no has jugado? Ah, ¿tú estás debutando en Perú, en la profesional? el clásico debuté, le ganamos a la U, ya, 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 a la E, no, es lindo, es lindo debutar en un clásico, o sea, es favorable, muy favorable, ¿no? porque ¿qué hubiera pasado? en el ejemplo, ya has pasado, ¿no? y hubiéramos perdido, más, en una expulsión, ¿para qué lo trajeron a este, irresponsable, todo? Bienvenido a Perú, claro, tú sabías lo que, claro, yo sabía lo que se viene, lo peor es que yo quería debutar con el Boys, o sea, un partido más accesible, en Matute, y no, Chicho me dijo, no, prepárate que vas debutar en el clásico, yo venía sin jugar como 3, 4 meses, ¿no? y había entrenado 2 semanitas más con Alianza, tú vas a jugar, me dijo, prepárate nomás, a su madre, yo por dentro, siempre lo fue cuente conmigo, pero dije, yo quería debutar, ¿cuánto le voy? y ya me meten, yo no estaba bien tampoco, estaba cagado a la Pugalgia, y ya, si he venido acá, en la Liga Peruana, me sentí un poco sobrado, ¿no? por dentro, yo acá la rompo, la rompí igual, ¿no? pero, pero igual dije, no, acá tengo que jugar, y es un clásico, si las cosas salen mal, si las cosas salían mal, me iban a señalar a mí, señalar el refuerzo, sombrarnos, que iba a ayudar la defensa, pero bueno, fuera de todo, las cosas salieron bien, ganamos, ¿no? fuera de la expulsión, que mancha un poco siempre, creo que hice un buen trabajo, ¿no? y me quedé contento, a partir de ahí ya, es, uno se aferra más a esos colores, ¿no? uno ya es hincha, pero al vestirla, sudarla, se aferra más, y siente más cariño, ¿no? que hasta en el camerino, cuando llegamos al Monumental, no podía creerlo, ¿no? bueno, voy a poner ahora, ¿no? después de tantos años, que era un sueño, ¿no? por eso después, cuando acabó el partido, hice un post, un sueño cumplido, o sea, uno de mis sueños de niño, vestirla, sudarla, y ganar un clásico, ¿qué más podría pedir? hoy día pertenezco a Alianza, y de verdad no me arrepiento de la decisión que tuve, ¿no? la decisión que tomé, es más, sinceramente, me impulsó más mis hijos, ¿no? ya tengo 33 años, y dije, ¿no? la edad de Cristo, si me voy dos años más afuera, mi hijo va a tener 18, casi 17, 18, mi otro hijo 14, ya se me van a la calle, o sea, están grandes, van a tomar sus decisiones, papá me voy con mis amigos, ya no puede tenerlos ni disfrutarlos, ¿no? y la última semana que estuve de vacaciones, estuve casi todo el tiempo con ellos, aquí en casa, yendo al cine, ¿no? y casi no compartí mucho con mis hijos los mayores, y de verdad, eso es lo que te duele, la gente no sabe, pero te duele mucho, mira, yo como, como futbolista, porque uno siempre va a ser futbolista toda la vida, tú tuviste un gesto ahí, cuando después del clásico, yo no soy nadie para jugarte, porque yo soy de las personas diciendo todo un tema que tenían que suspenderte, yo no comparto eso, porque yo también lo he vivido, yo también, ¿qué no les he hecho a los hinchas? yo era un choma, entonces, es parte de ellos, yo estaba en Matute, la final de 2011, yo lo hacía así, con la U, entonces, a veces como que exagera, es la calentura de los mayores, ¿sabes por qué lo hago yo? porque, cuando sales del campo, bajas la escalera, tu camerino, todos los inectos que están ahí, te dicen de todo, no pasa nada, pero te comienzan a escupir, ¡pum! pasamos todo, y ya sientes la acumulación, ¿no? ¿no? le vamos a ganar, yo decía adentro mío, le vamos a ganar igual, nos sentíamos un buen equipo que le vamos a ganar en su casa, ¿no? y ya me expulsan todo, salgo tranquilo, y seguía, ¡ah! o sea, quieren respeto, pero no te respetan tampoco, no, yo te entiendo, yo te entiendo, yo estaba tranquilo, por dentro riéndome, por dentro hago este gesto, o sea, que es una falta de respeto también, lógico, pero es la calentura, es la calentura, es un clásico, y lo que va pasando, entras cargado, ahí en el campo, ya eres tú, es tu momento, entonces, igual cuando pasó lo de Zúcar, también que hizo así igual, también se ofendieron, entonces tampoco, son esas cosas, no come, esa sazón que le ponen al sur, o sea, no come ni deja aumento, el futbolista, cuando está en el campo, ya se transforma, o sea, tú no lo haces porque querés faltar el respeto a la uni, ni Zúcar, y eso, es ese momento, son situaciones que uno lo ha vivido, y que a veces se exagera de una forma, pero es parte de, si no hay eso, imagínate, antes la tribuna, como tú dices, había las dos hinchadas, se decían de todo, todo lo que se vive durante la semana, un clásico es un clásico, así que yo estoy, tranquilo con esas situaciones, porque no hay que ser hipócrita, hay algunos que son, no, que no debió hacer eso, que es una falta de respeto, está bien, pero respeta, lo que te respete, es simple la vida, ¿no? Sí. A ver, si te pregunto por Neymar, ¿qué me respondes? No, tremendo jugador, o sea, lo dije, que mis comienes hagas serrís, lo dije en su momento, quiero, que era un par, dije esa palabra, que a veces ofende un poco, todo lo dije, porque la verdad es que se tiraba mucho, nada más, ¿no? Y compraba, los sabios estos compraban mucho, es que es Neymar, era Neymar y compraba mucho la gente, ¿no? Pero en el partido, digo, se tiraba 10 veces, la 10 veces le cobraba, y es un jugador tan bueno, que no necesita, o sea, tirarse tanto, no solamente a nivel de selección, su equipo también, pero nada quita que es un crack, o sea, tremendo jugador, que cualquier selección lo quisiera tener, ¿no? Cualquier equipo lo quisiera tener, pues es un jugador que mis hijos admiran, que yo admiro, ¿no? Simplemente es un cruce de palabras, que se dio en su momento, en los partidos, como es en el campo, todo queda en el campo, pero igual es un fútbol muy admirable, ¿no? Dentro y fuera de la cancha, me gusta mucho también, fuera de la cancha. Pero te sacó, te sacó del partido. Él no fue, él ni fue, él vino a decir, está loco, 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 lo único que vino a decir, él dijo, sí, con él no fue la jugada, nada, no tiene nada que ver, solo que él vino, ya levantó Pueblo, y ahí todos le siguieron la corriente, ¿no? Porque el lábito me sacó amarilla, vino a levantar Pueblo, y ya se comienza a salvarse. Y por eso te expulsa, por eso te expulsa. Esta es una pregunta que yo te la voy a hacer, de carnicero a carnicero. Yo soy un ex carnicero, ya retiro. No le digas, no le digas, no le digas, mi compañero Saga también está ahí, somos tres que estamos acá. Tú sabes que tú eres un jugador, que tienes un temperamento, que yo te veo, me identifico contigo, pero llega un momento que puede llegar un delantero y te provoca y tú puedes terminar expulsado. Sí, ya ha pasado. Eres consciente de eso. Sí, claro, ha pasado. Pero no es por el tema de las provocaciones, por ejemplo, la gente dice, en Chile, hablábamos al grano. Chile. En Chile, la expulsión, ¿no? Los pobres no me sacaron a mí. Nada, con Covidal, que nos pusimos cara a cara, que me toca la cara. A mí me saca el árbitro del partido, ¿no? No por la expulsión, sino que cuando me toca así a mí la cara, me dice, deja de provocarlo a él. Y él fue el que vino a tocarme la cara, deja de provocarlo a él. ¿Ah? ¿Qué? No es que sea... Estaba volando, tan rápido, me tocó la cara, una maría para él y me llama la atención a mí normalmente. No le sacó nada a él. La siguiente jugada que me viene encarada Alexis Sánchez, se tira en el área, se tira, o sea, le saco la pelota y yo en el piso deje de tirarte las palabras malas, ¿no, conch? Y viene el árbitro nuevamente. La próxima vez que lo provoques te saco otra maría, porque yo lo estaba provocando al otro supuestamente, ¿no? Así, iban 15, 20 minutos recién. Ya el árbitro me llamó la atención como tres veces por provocar a los chilenas. ¿No? Y ahí viene la jugada. Ya me había sacado a una maría por provocar, ¿no? Porque yo por putear supuestamente. que levanto el pie y me arrepiento no haberse la puesto bien, de verdad. Porque yo levanto el pie y saco el pie y solo lo raspo. Si lo hubiera puesto mejor. Me arrepiento porque perjudiqué mucho al grupo y una jugada tonta porque si vos ves bien expulsado, como dicen todos, te vas a ir expulsado, vete bien expulsado, ¿no? Y saqué el pie y porque dije, cuando levanto en segundos pasan muchas cosas por tu cabeza y ya está en la cabeza. Ya está bien la segunda amarilla expulsado. Uf, madre Dios, sabía lo que se me venía ya. Era una semifinal, claro, la gente me recuerda por eso más en la selección. Pero ¿por qué no recuerdan todos los partidos bien que he hecho? No recuerdan eso. O sea, mencionan un partido malo fuera de una expulsión. Y tú lo sabes porque siempre juego bien. No es porque sea grandón ni nada, siempre juego bien. Así es. Y juego al 50% hoy en día. No puedo agrandarme. Pero bueno, no me da. tengo fugalgia, me duele todas muchas cosas. Intento aportar al grupo. Si tengo que estar en el banco, lo voy a hacer. Y si hay otro jugador que está mejor que yo, que juegue. No tengo envidia de nada, hermano. Pero a veces la gente es injusta. Te critica tanto, pero no reconoce lo bueno que tú haces. Y en la selección, yo si tengo que morir, voy a morir en el campo. Si me tiene que dar un paro, que me lo dé. Pero muero feliz porque he defendido mi país. Te voy a decir algo que me dijo mi viejo Leo. Si en algo te puede ayudar. 2008, jugando el descenso con el Juan Aguriz. Tú sabes que yo que debuto en el 95, que tenía más expulsiones, una por mi talla, a veces cuando... Pones de brazo. Muchas cosas. A veces la persona no te dice las cosas en la cara. Fui acumulando tantas cosas, tantas cosas, pero llegó un momento que nosotros estábamos jugando el descenso y mi viejo Leo. Yo jugando un partido impecable, ya descentral, ya en ese momento. Y caigo en una provocación y jugando bien y me expulsa. A mí nunca me habían hablado de esa forma. Me llamó al cuarto y me dijo, hijo, ¿no crees que ya estuvo bueno? Perjudicas a tus compañeros porque tú eres una pieza muy importante en el equipo. Cuando tú no estás, no es lo mismo. Entonces, yo también te digo a ti lo mismo. Desde ahí, desde el 2008, cambió mi vida por completo. ¿Por qué? Los sabios todavía te ven con otros ojos. Ya tú no tienes ninguna necesidad porque tú eres un jugador que tienes un talento y a ti nadie te va a quitar lo que tú eres como futbolista. Tu historia es tu historia. Los hinchas, yo me considero hincha de la selección, te admiro como, primero como persona, lo que eres como hijo, como, como padre, como amigo, como, como tú. Pero te pido de corazón que ya trates de aquí para adelante de esta edad que tienes de terminar. Quiero verte jugarlo y vas a ver cómo te va a gustar los noventa, o sea, el noventa y nueve por ciento de los partidos jugarlo porque tú sabes que eres muy importante, no solamente para la selección, para tu equipo ahora. Y la Alianza necesita mucho de ti porque tú eres un referente, ya tú tienes que asumir, tú en algún momento eso automáticamente... No, yo no soy sin cinta. Así es, tú lo has dicho, no necesitas de una cinta y tú sabes a lo que has llegado. La expectativa que tiene la gente, los hinchas de Alianza y no solamente, los hinchas del fútbol, queremos Zambrano Parrato en la selección, en Alianza y que tus hijos te puedan disfrutar pues en tu mejor momento y diga así, ya de aquí para adelante llévate una piernita nomás pero ya en un momento pero no te lleves ya todo porque creo que ya tú ya has disfrutado y ahorita nos estás dando calidad de fútbol y queremos verte. Yo quiero verte en la selección como te veo. usted que es Kayser. Y yo le digo a Chano, oigo, Chano, yo iba al Kayser. ¡Oh, no! Y justo pasó en el partido con Alemania ya este... No, con, perdón, con Marruecos. Con Marruecos. Que a mí, sinceramente, ¿sabes que yo lo voy a apoyar a Genoso 100%? Para mí tuviste que estar en ese partido con Alemania. Yo dije, no, pero si ahí lo conocen, él es de ahí, de la zona, pero bueno, se respeta la selección técnica. Para mí, tuviste que estar en ese partido con Alemania. Yo sé que Juan estaba probando, pero yo sentí que tú tuviste que estar en ese partido. ¿No? Yo quería, tenía muchas ganas. Claro, yo saco el muro de mi guerrero, en el Kayser no lo veo, su semblante no lo veo, porque es así. Estaba volando, sí, quería entrar de antes. Así es, son pocos. Es más, quería entrar en el primer tiempo cuando el equipo no se encontraba, quería entrar ahí. Juan ha sido futbolista y nosotros, yo tengo, como dice el profesor el año, lectura de gestos. ¿Ah? Ay, 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 ¿qué te pareció, Comba? Lectura, lectura, hay gente de la fe, me estoy puliendo. Entonces, yo veo a mi gente y tú te das cuenta, la caminada, el rostro, tú dices, ya, está bien, porque es normal. Lo más lindo del futbolista es que se moleste cuando no está. El que está tranquilo es raro, ¿no? El futbolista quiere jugar todos los partidos, es parte de él. Pero ya cuando vi esa jugada Kayser y todavía te enseñabas la pierna bien cachaciente y después... ¿O no viste lo que tuve? Pero vi la repetición. No, la gente me movió la pelota. Yo era la pelota y así me hizo. Ay, no, 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 este es igual que yo, no, somos igualitos, no. Me movió la pelota con la mano. Ah, te movió la pelota. Con la mano fue y yo le doy por acá en la cadera y este baja y me la pone y yo ahí en el piso no sé si me habrá entendido y el hábito le sacaba a María a los dos, él me agregó. No pasaba nada. No pasaba nada. Pero tú sabes, Kayser, tú sabes que tienes un antecedente. Sí, lo sé, lo sé. Que lo que tú hagas, pues te digo, de aquí para adelante ya, sí, lo cambiamos, ya tú te vas a estar bajo juramento, compañero de saga, también tú, también aconsejalo, también, También, pues, pero él no lo van a ver en el bar, a él lo van a ver en el otro bar, lo van a ver a él. ¿Cómo se da la firma cuando tú arreglas con Alianza? En ese momento yo estaba en Boca ya por renovar, estaba por renovar, estaba un pasito antes que acabe el año, hablamos 27, 28 de diciembre. ¿Ya estabas ahí? Estaba, todo para arreglar, al final de un día para otro se cayó todo y agarré mis cosas y me vine para Lima, o sea, hubo un problema, sí, unas pequeñas diferencias, y agarré tu paleta, sí, unas pequeñas diferencias con el club, hablé con Román, todo, y para no acabar en malos términos decidimos por un mutuo acuerdo, romper el contrato y ahí me vengo para Lima, yo estaba ahí en la pretemporada con Boca y ahí les salen las ofertas de Nacional de Uruguay y Paranaense, Brasil y Alianza estaba todo el tiempo ahí, ya veníamos hablando, hablando con Diego Posada y no se daban las cosas, mi meta era seguir afuera unos años más, pero al mismo tiempo me ponía a pensar, fuera de que tomé la decisión por mis hijos me puse a pensar que lo ideal también era venir ahora que estoy en una buena edad, porque 37, 37 años el cuerpo tal vez ya no da más y dije, bueno, si voy a venir a Alianza no voy a venir a pena, de verdad, tengo que jugar y darle lo poco que me queda seguir dándole y sé que todavía puedo dar mucho más, te dije, que los problemas en el cuerpo ya están, hay que trabajarlos, cuidarse, pero sé que con lo que tengo le puedo dar mucho Alianza todavía, estoy contento, eso es lo más importante, me siento contento en el club y eso me hace ir con más alegría a los entrenamientos, a los partidos, sí, sinceramente sí, desde que he llegado hay muchos extranjeros que tienen su grupito de extranjeros que es normal, pero al final de todo llega tarde, noche, estamos juntos, pero con las cenas ahí están los grupitos, que es normal, hay cuatro mesas y ahí están una mesa, pero bueno, hablando con Diego, con Diego Posada, con El Fondo, estaba todo el tiempo atrás mío, todos los días me inscribía y tomé la decisión, dije, voy a venir a esta edad, porque yo había hecho un programa que sí o sí iba a venir a Alianza, que era mi deseo y que lo iba a cumplir y qué mejor que ahora, qué mejor que ahora que tengo 33, me agarro en una buena edad como para dar dos años más de buen fútbol, después ya con el tiempo ir viendo cómo se dan las cosas, pero al ver tanta existencia en el club y cómo se acercaba la noche blanqueazul, yo también estaba un poco con esas ansias, que qué hago, porque también me hubiese gustado, todavía no firmaba, pero me gustaría, me hubiese gustado estar en esa noche blanqueazul, que al final tomó la decisión, tomó la decisión por mis hijos y porque era un buen momento venir a Alianza, mi pareja no estaba de acuerdo, las parejas siempre quieren estar afuera, no quieren regresar a Lima, pronto, quieren que sea, el último cartucho es de ir a tu país, pero no, yo quería venir antes, sé que están armando un buen equipo, están con una proyección grande y tienen más proyectos todavía, con lo cual se ve muy interesante para el bien del club y para el bien del fútbol peruano, para que todos los clubes imiten eso, no se trata de la caja que tenga, sino ir paso a paso, ir viendo qué mejorar, que se tienen que mejorar muchas cosas del fútbol peruano, pero bueno, llegó el día que le di la palabra, a mí me presentaron con Alianza sin haber firmado todavía, de palabras, eso es lo que vale más de la palabra, yo no doy marcha atrás, si hubiera venido el Madrid, por ejemplo, poniendo en un caso extremo que no va a pasar, ya di mi palabra, no la voy a romper, dije que sí, me presentaron, no había firmado, pero digo, qué pasa si, ellos es imposible que se tiren para atrás, porque ya me habían presentado, que había pasado, pero si yo fuera un HDP, o sea, viene un equipo grande y me da más plata, podía haberlos hecho, pero no, imposible, leí mi palabra, y a la semana firmo recién, me presentaron todo, fui a entrenar sin contrato, y firmé a la semana, y cuando firmé ya, sinceramente, me sentí muy feliz por dentro, no sé demostrar mucho las cosas, pero sí, cuando llego a casa, lo primero que hice es decirle a mis hijos, me quedo acá con ustedes, cuando leí las palabras, me quedo, ¿qué? y vi la emoción, mis hijos decían, de dentro para afuera, decían, que anda para afuera, papá, que Perú no, pero cuando le dije, vi sus ojos de emoción, de alegría, y le dije el por qué, le dije, me quedo por ustedes, porque quiero compartir más tiempo con ustedes, estaba grande mi hijo, tiene 15 años, ¿y viste una foto en las redes? fue ayer, que lo fui a, porque también está jugando en Cantolabu, sí, y me sorprendió, fue a Adel Central, me sorprendió, como te digo, grande, también como tú, ¿no? tiene talla, no tiene tanta calle, pero, déjalo quieto, déjalo, tú no te metas ahí, no vas a enseñar nada, déjalo quieto, tienes que verlo, y vas a ver, te va a encantar, o sea, me sorprendió mucho, después de mucho tiempo no lo veía, me gustó, y ya lo están siguiendo en la selección también, de menores, mira, qué bien, o sea, no porque el padre sea Zambrano, él se la tiene que ganar solo, se le ha dicho cómo son las cosas, pero le dije que me iba a quedar en Alianza, y bueno, noté la felicidad de ellos, vivimos cerca, nos vemos más seguido ahora, puede venir a casa cuando quiere, porque vive con su mamá, y bueno, hoy mi presente es Alianza, y lo que más quiero, lo he dicho muchas veces, campeonar, dar un título más Alianza, lograr el objetivo que es la Libertadores, que no es fácil para los equipos, pero no solo para Alianza, porque hablan de la seguidilla de partidos que no gana, pero los otros no pasan de rueda tampoco, o sea, ganas un partido y que ya eres feliz, no puedes ser tan conformista, como se le dice, la cosa es ganar y pasar de rueda, de ahí que nos comiencen a ver con más respeto a los equipos peruanos. ¿Cuánto te dolió no haber estado en el Mundial de Rusia? Cero, no me dolió nada, es más, fui más feliz todavía, porque soy, como tú, ahora eres un hincha más, yo lo viví, después era como un hincha más, fantástico. Porque sé que de adentro se sufre mucho, o sea, no lograr los objetivos, no ganar partidos, que siempre llevaba como casi 15 años en la selección y no se daban las cosas, perdíamos, último, penúltimo y yo jugué la primera rueda, la segunda rueda fue cuando el equipo levanta, se dan los resultados, soy un hincha más, tengo mis compañeros ahí y como te lo he dicho, lo que más me gustó es que les vaya bien a todos, y se lo merecían, porque hicieron un gran trabajo, se rompieron el lomo todos, se mataron, cuando nadie confiaba en ellos, lo lograron, y cuando llegó el Mundial, Rusia, yo era feliz, ver los partidos de mi país, el himno, cantar el himno desde mi casa, por dentro de una emoción, como dices, se te eriza la piel, dentro o fuera se te eriza, y yo que estoy cerca a mis compañeros, que pude haber estado en el Mundial, no sentí envidia de nada, no me dolió, me dolió el partido contra Alemania, el primero que no jugué, ese me dolió, que fui yo, quería jugar, yo tenía que estar ahí, pero yo estaba afuera, ahí donde hablo con Ricardo, para volver, yo quería volver, y me dijo, las puertas las cerraste tú solo, porque fue que yo le dije, yo no quería estar en la selección, cuando estaba en Rusia, llegó un momento que, ya está, no quería, fue Norberto, fue a visitarme allá, a verme, a jugar, y acaso no saben cómo juego, ya está, listo, quedo ahí, pasaron dos años y medio, hasta que llegó el momento, que yo quería volver, soy orgulloso, pero que quería volver yo, así como dijiste, sí, también dijiste, yo quiero volver, con las puertas te las cerraste tú solo, nunca te las cerré, depende de ti ahora, comencé a jugar en el Basel, que estaba ahí, campeonamos, me dio la oportunidad nuevamente, lo llevé a la final, de la Copa América, una broma, pensé que se había agrandado, no, tranquilo, ¿cómo es tu relación con Ricardo? Nos llevamos bien, es una persona muy directa y frontal, sí, lo que es, es, o sea, él ha dividido, me ha aconsejado muchas cosas, una de las cosas, la expulsión, por ejemplo, el tema de expulsiones, me hablaba, yo tenía con Ricardo, creo que tres expulsiones nomás, tampoco es que, wow, pero igual, para los peruanos es demasiado, creo que me sacaron una lista de expulsiones, tengo siete, ah, siete, no más tiene, pero habla como si tuvieras este, cincuenta, ¿cómo es, no? ¿cómo te, y cuando venden? Y me contaron una de las U20 todavía, jajajajaja, y del barrio no, y del barrio no, sí, pero bueno, así, así es esto, ¿no? así es, tampoco me, me disgusta porque sé cómo es esto, es un juego, ¿no? que se pica piel, así es hermano, por eso que yo siempre digo, esa sonrisa, nunca una vez me la va a quitar, porque, si está que te la llevas toda, que te la llevas la sonrisa, no haces así, no haces así, no haces así, no levantes el pueblo, ¿qué van a pensar mi público de la fe de culto? Cintura, oye, el arrocito, está con C, ¿no? Juan Luis Sánchez está con C atrás, lo veo, que está tomando su biberón, que está tomando su biberón, jajajaja, ¿qué pasó, Kayser, en ese, en ese repechaje, yo estuve en el hotel, ahí en Doha, ¿qué pasó, de tu punto de vista, en el repechaje, porque, fue algo, nadie se explica, yo creo que ustedes también estaban, Ricardo Gareca también, estaba parado, todos estábamos, ¿qué cosa? Algo raro, ¿no? Algo raro, ¿no? Muy raro, nunca subestimamos al otro equipo, nunca pensamos que le íbamos a ganar sí o sí, lo que creo yo es que fuimos muy relajados, no es lo mismo que subestimarnos, así es, porque cualquier equipo te gana, así como Ricardo me dijo, le podemos ganar a cualquiera, pero cualquiera no puede ganar, así es, así que tenemos que tomarlo con mucha seriedad, y sentimos el grupo muy relajado, y se pagó caro eso, ¿no? Se pagó caro, entramos el primer tiempo, chocamos con la pared china, nuestro equipo bien parado, no le entramos por ningún lado, ni una ocasión ocasionamos, el segundo tiempo, cuando quisimos reaccionar, ya era tarde, ya era tarde, estuvimos los últimos 10 minutos, pero ya era tarde, te lo aseguro, nunca más vi una repetición, algo de ese momento, no has vuelto a verlo, no, ¿para qué? Claro, es que, es que, y para mí era totalmente distinto, iba a ser mi primer mundial con la selección, estaba así un pasito, pero esto no queda acá, hermano, o sea, la selección ha ido creciendo, nos han ido respetando, y se rescata lo bueno, hemos estado ahí, no es fácil llegar a ese repechaje, ¿qué? O sea, la gente, sí, perdimos todo, nos critican nuevamente, a ver, llega nuevamente, pero ya llegó el mundial, el segundo iba a ser el segundo, no se dio, por cosas del destino, que no estaba para nosotros, pero como te digo, no lo enfrentamos con la seriedad del caso, nos fuimos muy relajados, y nos costó, fue un cementerio eso, el Camerino fue un cementerio, lágrimas y lágrimas de todo, somos hombres como todos, dolidos, lo he dicho, o sea, yo me imagino a la gente sufriendo en Perú, la decepción, el silencio, y ellos no se ponen a pensar, cómo nos sentimos nosotros, no, eso es lo que yo siempre digo, no tienen idea, no, estos coches, ¿cómo van a perder? pues no tienen idea, o sea, de las familias nuestras, era un cementerio, igual que en Perú, me imagino, nunca vi nada, nada relacionado a ese repechaje, o con uno gana, llegamos a la final, por ejemplo, en la Copa América, perdimos cuando así, le hicimos un buen partido, le luchamos, pero uno ve, pero como la gente sale a las calles de alegría, pasaron a final, ganando a la Chile, uno se pone a ver, estamos en la habitación concentrado todo el día, ¿qué tienes que hacer? a veces te pones a ver noticias, ver como la gente disfruta, ya no quería ver el sufrimiento de la gente, o sea, porque somos conscientes que todo cae sobre nosotros, porque nosotros pudimos haberle cambiado esa alegría, ¿no? pero a mí me dolió demasiado hasta el día de hoy, o sea, es complicado cambiar eso, simplemente seguir trabajando, y se viene otra oportunidad, el fútbol va, ya pasó tanto tiempo, tenemos partidos ahorita, eliminatorias, partidos amistosos, que tenemos que ganar, el partido, en la vida creo que pierdes más de lo que ganas, estamos en la misma línea, creo que todos, no es que seamos exitosos porque llegamos al mundial, si para llegar a ese mundial hemos perdido mil partidos, o sea, igual que en la vida, para ganar algo, has pasado por cosas malas y malas, y te has levantado y has seguido por ese camino, y es el camino que la selección siempre quiso, llegar al mundial, después de 30 años aguantándonos, o sea, rompimos ese maleficio, pero bueno, uno tiene que seguir trabajando al levantarse, o sea, es como en cualquier deporte, mientras más la lucha, te va a llegar tu momento, vas a perder, vas a caerte, vas a pasar malos momentos, me ha pasado en mi vida, en tu vida también, o sea, tan criticado, tan destruido, pero tienes que poner el pecho, levantarte, madrugar, nuevamente un entrenamiento más, poner buena cara con tu compañero, y así las cosas se te comienzan a dar, y no por eso sentirte más que otros, ya está, se logró un objetivo, ahora viene el otro, sí, ahora este mundial que viene, no pensamos en arrepechaje, porque ya llegamos a dos arrepechajes, pensamos en clasificar directo, estábamos preparados, hemos ganado de visita, hemos roto, hemos roto, hemos roto varias malas rachas, de no ganar en el extranjero, se han dado resultados inesperados, Colombia, Ecuador, como disfrutados, sufriendo, sufriendo, y así es, el peruano tampoco somos Brasil, ni somos Argentina, para darnos el lujo, sabemos que ya estamos dentro, no sería lindo tampoco, como la gente ya está, nosotros luchamos para eso, para darle una alegría al país, y ojalá que el próximo mundial, podamos estar ahí, y poder darle una alegría, a nuestra familia, a nuestros hijos, a la gente, que siempre nos ha apoyado, sobre todo la gente que nos ha apoyado, porque siempre la gente, se te sube al coche al final, y esa gente, sinceramente, para mí, lo personal, no se lo merece, esa alegría, pero se suben al coche igual, es así esto, pero bueno, a seguir dándole nomás, a seguir dándole con fe, tus mejores amigos, en el fútbol, uy, ahí, 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 pues el ping pong, ping, ping, rapidito, puedo decir algo, como tú quieras, como tú quieras, es tuyo, tu entrevista, algunos, no quieren decir muchos nombres, pero algunos, es complicado decir muchos nombres, en el fútbol, te doy dos, estás en un trabajo, y no es que tengas muchos amigos, compañeros de trabajo se les dice, pero la amistad, la amistad que hayas formado, es complicado, por ejemplo, que puede ser una amistad seria, compartir con Jefferson, lo considero un amigo, porque he convivido con él, a víncula, he convivido con él, pero después, la comba es del barrio, amigos que han jugado, nunca hemos jugado juntos, pero también lo considero mucho, no consideramos mucho, porque él tenía su trabajo, y tenía mi trabajo, ahora que él ya se retiró, para más conmigo, éramos del barrio, estamos conviviendo más tiempo, pero tal vez uno más, y dejo de contar, o sea, tengo para mencionar varios, sí, tu ídolo, en el fútbol, siempre tuve tres, y lo dije, Lucio, siempre le he dicho Lucio, Lucio, Don Terry, el loco, sí, el inglés, el loco, tirada de cabeza, y Marcelo Bordón, el brasileño, que jugó conmigo en Schalke, una calidad para jugar, pero mira, era joven, lo miraba, intentaba aprender algo de él, muy buenos los tres. ¿el equipo de tus amores? Cantolado y Alianza, con él. ¿Con quién te gustaba concentrar? en todo, con el Cholo Cueva. Harvey Pote, a veces nos cruzan, a veces nos cruzan, a veces nos cruzan, Chicho pone los grupos así, distintos, nos cruzan con todos, a veces. hasta eso ha cambiado. Sí, Chicho está grande, Chicho. Profesor, profesor, Chicho. ¿Algún compañero que hacía cosas extrañas o raras en la concentración? Tuve uno, pero no era cosa rara, era su religión, pero para nosotros ya era raro, ¿no? Sí. Era un marroquí, nos cruzamos en Frankfurt, nuestro cuerpo va a entrar juntos, y como 4 o 5 de la mañana, escuchan, yo prendo mi teléfono, prendo la luz, y lo veo arrodillado, abajo de su cama, haciendo su esto, y yo nunca había visto eso, siempre lo veía en las películas, y yo le iba a pasar a la voz, ¿qué está pasando? Por respeto no dije nada, apagó la luz, y seguía como media hora ahí, en el piso, y hacía así, ¡asumar! Está poseído. Pero no era raro, pero era su religión, pero para nosotros que escuches un ruido, así que saltas, yo estaría, pero qué cosas. Si no hubiera sido futbolista, ¿qué hubiera sido? Esa era la pregunta del millón. Del millón, ¿no? Eso también preguntan a mí, Sí, de los belicos. Sí, pero le he pensado, hubiera estado en los malos caminos, creo. ¿Sí? Sí, en mi barrio, la mayoría de mis amigos, está en los malos caminos, ¿no? Y una vez los acompañé, fui campana, no hice nada, porque yo era medio cagón, ¿no? Ay, yo también igual, yo era ese que cosa. Yo soy del barrio, pero no, me decía, y fui campana nomás, y me dieron lo mío nomás, por ser campana. Campanita, campanita. ¿Un técnico de fútbol? Armin Fe, el de Franco. ¿Tienes una cábala? No, ninguna, pero siempre que entro al campo, agradecer a Dios, lo mismo primero, y que todo lo que hago, lo hago con mi familia, cada vez que entro. ¿Algún compañero cabalero que te venga a la mente? Son casi todos, son cabaleros, ¿eh? Pero el más cabalero que he conocido en el fútbol ha sido Ricardo Garica. ¿Cómo te hubiera llegado como técnico? ¿Cómo te hubiera llegado una cábala de Ricardo que se te venga a la mente? No, la que, no deja, primero no deja que nadie use el color verde, nunca dijo el por qué, profe, pero cuando veía alguien con verde te lo saca, y los chimpunes, a veces, los nuevos chimpunes te llegan con cualquier color, y uno como jugador tiene que usarlos, píntalos, a ver, hay que pintarlo todo, no tenía el verde, no sé, hay que averiguar el por qué. A ella nos contó también, ¿quién fue? Doni, creo, ¿no? Alguien también que era... es de años, pero la gente, a Papita, a Liz Abraham le dijo, no, cámbialo, y hay que preguntarle el por qué, ¿no? A un día lo vamos a entrevistar a Ricardo Gareca. ¿Tu momento más feliz en el fútbol? Encantulado. ¿Cuál ha sido tu mejor hazaña en el fútbol? Comprar en la casa de mi madre. Estamos conectados. ¿Qué música te gusta? Ya te he visto rumbear, te encanta la salsa. Yo soy salsero porque soy el callao, pero viví tanto tiempo afuera que ya no se acostumbra a su música de ellos y me gusta, ¿no? La electrónica, el R&B, el hip hop. No me desagrada, soy, como dices, escucho de todo un poco. Hasta escucho la música del Cholo, escuchaba. Qué cumbia, ese chacalón. Está que mete con fuerza, es donde va, pone su sello. Le gusta, le gusta, sí. Sí, cantante, animador, todo de Harry Potter también. ¿Un grupo musical que se te viene a la mente? Que me gusta mucho, Chris Brown. Chris Brown. Ay, un tema musical que te identifica, un tema musical que tú le escuches, este es la, este es el cais. Me agarraste ahí, tengo que pensar mucho y para pensar no estoy. A ver. Pásala, pásala. ¿Cántas en la ducha? Sí, y para ir al entrenamiento también, con la comba, cantamos. Ay, ay. Pero solo cuando suena la música, cuando se apaga, ya cae. Ya cae, porque. ¿Te gusta el karaoke? Sí. El karaoke es, ¿qué pasa? Te veo que siempre la dejas, él no juega con su genio. Con justo no se puede, no se puede. No, no te es un ajero. Caramba. ¿Alguna vez fuiste al entrenamiento de boleto o mal dormido? El que te he dicho que no es mentiroso. ¿Cómo se vacila guachano? ¿Cómo se vacila guachano? ¿Cómo se vacila guachano? ¿Ahí te ha dicho no? Yo, por ejemplo, yo sufrí a disomnio. No podía dormir bien eso. ¿Qué hobby tienes? Normalmente, viajar mucho con mi esposa. Igual, el poco tiempo que tenemos libre, irnos para afuera, viajar, disfrutar la vida, conocer los países. ¿Quién es tu inspiración? Mis padres y mi hermano. ¿Qué parte de tu cuerpo te gusta más? Me gustaba, porque ya estoy gordo. Era mi cuerpo, antes tenía los cuadritos, ahora ya no. Se va yendo, déjese. Fíjate de esa. Abajo de la cadera. ¿Eres de los que se bañan rápido o te tomas tu tiempo que te quedas un... Depende del momento. Depende del momento. Depende del momento. Ya te entendí. ¿Qué palabra te describe? Escucha, que me describan mis amigos, no sé qué me pueden decir. Sencillo. ¿Quién ha sido tu amor platónico? General, nacional, internacional, lo que usted me venga a la mente cuando usted volaba cometa. Eva Méndez. ¿O que tú no has volado cometa? Eva. Eva Méndez. Oh. Guapo, su lunarcito. Ay, ay, ay. Candela, pica, pica. Cuando estás con tu esposa, ella va a empezar la contienda. ¿Qué prefiere usted? Cerveza, ron, whisky, pico o vino. Ese es lo mejor con mi esposa, tomamos todo. Uy, Dios mío. Cruzamos todo. Qué miedo. Ya me imagino tibes peronés. O este señor también, no quiero imaginar. Bueno, ¿cuál es tu récord en el ring de las cuatro perillas en 24 horas? 9-10. ¿Ah? ¿Cómo lo igualó al cóndor? Sí, cuando uno está chico, uno es conejo, ¿no? Claro, el motor está... Sí, ahorita no, garro, en la primera nomás. De verdad. Un esfuerzo de más para afuera, leccionado. cuente, ya conoce la máquina, ya sabes cómo es, ¿no? ¿Cuál ha sido el lugar más extravagante que hayas hecho el amor? No, paso, 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 guarda, 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 se duele la alarma, se duele la alarma. ¿Qué jugador te parece en toda tu carrera que tú lo veas y dices, qué guapo? A mí me pasó por ejemplo con Quista Meyers, ¿no? ¿A ti quién se te viene a la mente y dices así? Que me he cruzado y que conozco es mi compañero, Kevin Trapp, que tiene facho, ¿te lo enseño? ¿Te va a gustar también? Sí. Para presentárselo a Valenzuela. Está arreglado y... Para presentárselo a Vale Vale. Se cuida bien, se cuida, se entrena bien, buen cuerpo, todo completito. Completito. Y su novia creo que es una de Victoria Seacri, imagínate. Ah, el hombre tengo otro nivel. Y el jugador que tú decías, qué feo es este de gran... Valikio se la lleva toda. Mi tío Valikio, mi tío Valikio. Yo Cristian. Está punteando, yo Cristian, está punteando. Se le extraña a mi tío. Acá, acá este es buena. Este es buena. Yo me imagino... ¿Has pagado capricho por una ropa de marca? Sí, tío, claro. De todas maneras. ¿Quieres monta o qué? Dale a mi gente que le gusta el aguadito. No tanto como la foca, que ese sí tiraba la plata a la basura. Pero sí, o sea, ya no miraba precio, o sea, a veces preguntabas si agarrabas lo que te gustaba. Que lo normalmente... Llegaras y siempre mirando ver el precio. En Rusia ganaba mucho, pero bueno, y una casaca en 8 o 10 lucas te puede salir. Una casaca de cuero. ¿De cuero? Sí. 8 o 10 lucas te puede salir. Ya lo pagas nomás, pero ya... Ya tu gusto, ¿no? Tu gustito. Pero hoy en día no lo haría, ¿no? Con una casaca de... Hoy en día no, porque hay mucha plata que la tiras a la basura por una prenda. No. Pero antes sí, sí. Claro. ¿Cuál ha sido el lugar más bonito o bello del mundo que hayas visitado? Grecia. Míkonos. Míkonos. O sea, y el otro no se queda atrás, Maldivas. Es la Maldiva. Maldiva. Es el sueño de todo el mundo también. Más caro que era. Sí. Un sueño. Un sueño. Que mis hijos logren su meta. Es mi sueño. Yo era mi sueño y ya está. Ahora vivo para mis hijos. Un deseo. Deseo. Que mi hijo llegue a ser jugador. Sabía que ibas a decir eso. Sí. Le gusta. He venido viendo esa foto. A los dos les gusta mucho. O sea, y sueñan. No sueñan con eso. Y sus sueños de ellos son mis sueños. O sea, deseo eso. O sea, con muchas ganas. Depende de ellos. Y si no logran hacerlo, que lo que desean hacerlo es vuestrar con ellos. Bueno, mi gente, la fe de Kuto se ha cumplido uno de mis sueños. El chambeador también Kuto. Yo al bravo no le puedo mentir. Digo lo que siente mi corazón porque Dios me puso en este programa la fe de Kuto por un propósito. Y así como cumplí mis sueños como futbolista, ahora cada entrevistado no es fácil. Porque yo sé que tú piensas no, pero has visto el programa, has visto el formato y es algo que dices no, quiero también estar ahí. Quiero ser parte de la historia de este programa tan maravilloso que le doy gracias a Dios al diario otro medero papá de disfrutarlo. Porque cuando uno hace las cosas yo nunca pensé después de futbolista disfruté mucho pero tú sabes que es una etapa corta y nunca imaginé estar disfrutando como estoy disfrutando ahorita en este programa este espacio donde el entrevistado pues se siente cómodo habla cosas que normalmente lo dice acá y no sé si lo va a volver a decir o de qué forma pero le das a mi público algo maravilloso de parte tuya por ejemplo tus inicios lo que eres como hijo lo que has visto yo también siento lo mismo me siento identificado y muchos futbolistas que venimos de abajo que vemos a nuestra familia sufrir por temas económicos y que cuando uno tiene la posibilidad que Dios nos dio este don de ser futbolista y de ser conocido y que la gente nos vea en la calle y que disfrutarlo tanto y llega ese momento que ya se acaba y dice ahora que y Dios te da una segunda oportunidad y conoces otro lado de ti ¿no? otra faceta y lo disfruto al máximo y te quiero agradecer en nombre de todos mis seguidores de la fe de Kuto de todo el equipo de la fe de Kuto de habernos abierto la puerta de tu linda casa me encanta que seas una persona agradecida que seas un buen hijo y que le des lo mejor a tu familia como yo lo hago también siempre porque queremos ver a nuestra familia bien y si Dios nos da salud y tú ahora en una edad 33 años vienes a Alianza te reciben bien sé que tienes sueño con Alianza espero que lo cumplas y agradecerte por esta entrevista a Carlos le he pasado espectacular y bueno dirígete a mi público que va a ver acá tenemos Harto Aguadito dos programas de todas maneras porque la gente tiene que conocer tu vida ¿no? cómo te formaste todo el sacrificio imagínate irte a los 15 años solo o sea esas cosas normalmente la gente puede criticar así superficialmente pero cuando saben la historia de lo que nosotros nos ha costado llegar a la cima es un sacrificio enorme y eso y eso uno lo valora y gracias porque ahora eres parte de la fe de Kuto me tocaba me tocaba así que dirígete agradecerte por la invitación como te he dicho ya venía viendo los programas y en cualquier momento me toca me ha tocado un buen momento ahora vivo en Perú tenemos todo el tiempo tenemos una amistad de años el respeto hacia tu persona siempre ha sido la misma igual espero que espero que les guste esta entrevista son mis inicios mi vida en la cual la gente no sabe el fondo de un jugador solo ven lo de afuera es lo que ven en el campo y no es solo eso hay mucho sacrificio atrás creo que la mayoría de jugadores lo ha contado su vida nunca ha sido fácil y más para los niños que ven este programa que luchen por sus sueños que todos venimos de familias humildes como ustedes y que le metan ganas sacrificio respeten a su padre estudien y si alguien le dice que no puede le van a decir mil veces no puede va a haber piedras en el camino pero luchen por sus sueños así no tengan más fuerza sigan dándole para adelante como lo he dicho en la entrevista va a haber mil derrotas y una va a ser triunfo va a llegar el momento que el de arriba te va a premiar te va a premiar y ese momento es único y disfrútalo que la vida no te premia siempre te da más tristeza que alegría así que espero que disfruten esta entrevista ojalá se repita cuando seamos campeones de Alianza y tengamos una entrevista más amena porque al final cada entrevistado que esté aquí la va a pasar muy bien como te digo he visto la entrevista muchas veces de varios compañeros y sé que lo haces en buena onda el respeto hacia todos que se lo merecen no es porque sea un jugador simplemente es un respeto a la persona sea Claudio que tiene un nombre muy ganado en Europa Zambrano que ya tiene su nombre en Perú pero bueno eso queda de lado uno ve a la persona y nada más como si eres humilde sencillo eso es lo que más importa la plata va y viene hoy tienes mañana no así que hay que ser agradecido con Dios y con tus padres siempre nada más gracias bueno mi gente de la fe de Kuto dicen que las despedidas son muy tristes pero tengo que despedirme pero sé que van a disfrutar de esta entrevista la van a disfrutar mucho porque Zambrano nos ha dado su corazón ese corazón es para ustedes mi público como Dios es la fe de Kuto así que lo único que me queda decirle que tengo sé tengo que cerrar con broche de oro siempre agradeciéndole a Dios y como le dijo Carlos nunca se olviden a ustedes que ven el programa desde más chico más grande que los sueños se cumplen Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros y nos da un don a cada uno cuando lo descubres tienes que aprovecharlo y disfrútalo al máximo y nunca pierdan la humildad y la esencia y menos la fe porque la fe es lo más lindo de la vida la fe es lo más lindo de la vida